Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el O-SHI y hoy les traigo con ustedes Ellos son los 5 finalistas de la casa de los famosos Segunda temporada, semana 12 Lunes de eliminación, vamos a comenzar Pues bueno chicos, prácticamente el día de hoy vivimos la semifinal Más importante de la casa de los famosos segunda temporada Y también de la primera se pudiera decir Ya que vivimos como la bravoso fue la eliminada Y quedaron los 5 favoritos del público Después de esto Sandarty les mencionó que ya Solo 5 finalistas, felicidades y todo Pero les amargo la noche chicos, se las amargo Ellos bien confiados, ya sobrevivimos una semana más Y todo y esto y lo otro Y que les dice Sandarty Famosos El famoso que quede en quinto lugar Se irá el próximo miércoles Y todos se quedaron como de ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿What the fuck? Y ya les cambió la cara obviamente Porque pensaban que se iban a estar una semana entera Pues no Sandarty les dijo claramente Que habría un próximo eliminado O el quinto lugar Que sería prácticamente lo mismo Nada más que en la final Y ya Quedarían los otros 4 para la gran final El próximo lunes Si no hay otra sorpresa Que salga un eliminado el domingo O el próximo viernes chicos Pero así están las cosas Y los finalistas son Salvador Sebastián Cervoni Nacho Casano Daniela Navarro Tony Costa E Ivonne Montero Ivonne Montero siendo la primera finalista De esta segunda temporada De la casa de los famosos Pero diganme ustedes chicos En los comentarios ¿Quién creen que va a ganar? Ganará Sebastián Ganará Nacho Ganará Daniela Ganará Tony O ganará Ivonne Montero Y más que nada ¿Creen que se vaya Tony El próximo miércoles? O Ivonne Daniela Nacho O Sebastián Nos vemos Chao Chao